Memorias con mucho cariño para ustedes Espero que les guste esta canción Muchas gracias Anoche pensándote Es divirte y decidí La distancia me hizo ver Cuanto vales corazón Sé que al ver llorarás Cuanto llorás en mi alma Si lloramos tanto mi amor Sufrimos tanto mi amor Queremos tanto que hacer Por la vida y nuestras alemas Fuiste mi única oración Cuanto extraverdad quedé Cual un barco en alta mar A punto de naufragar Buscaba un limpiar Ay, mi alma es consolada Después de tanto correr Por el mundo sin sentir Con un regalo de Dios Ay, llegaste a salvar mi ciudad Vamos Prea mucho Eso Te quiero hablar amor Te quiero hablar amor De tantos años de amor De tantos años de amor No quiero nada sin ti Y el camino es de los dos No lo olvides Ambos mis hijos Te importa quien se alejó Lo importante es continuar Canta Canta, canta corazón Por la vida y por nuestras alemas Bogotá, cantar Canta, canta y p sur Muchas gracias Muchísimas gracias